El día viernes 29 se van a realizar vacunaciones a las mascotas en la zona del Sanjón, en el kilómetro 11-25, en la Facultad de Agronomía. Está destinada al público general, para todas las personas que tengan mascotas, se va a vacunar y se va a desparasitar, de 8 a 13 horas. El instituto que realiza esta jornada es el IMSSATED, es un instituto doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La idea es, uno de los objetivos del instituto, empezar a concretarlos a través de nuestra participación en esta zona de vacunación, de parasitación, y un poquito concientizar a los dueños, a los propietarios y a la comunidad en general sobre las enfermedades transmisibles entre las personas y las mascotas. Santiago del Estero está cambiando gracias a la acción de muchas instituciones. En este caso, el instituto nuestro cuenta con la colaboración del Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero, con su equipo que realiza las vacunaciones antirrábicas en forma permanente. Entonces, contamos con la colaboración de ellos y gracias a ellos podemos realizar esta primera jornada. La idea es que sea el puntapié para continuar con este tipo de actividades. Viernes 29, de 8 a 13 horas, para todas las personas que tengan mascotas.